Alexis Moncayo y Lysenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Para el primer trimestre de 2021 está prevista la concesión de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, tomando en cuenta que la multinacional alemana Tubsud, especializada en pruebas de inspección, auditoría, certificación y entrenamiento de ingeniería, está por entregar el informe final sobre las fallas encontradas en esta importante infraestructura, sus posibles soluciones y el consecuente costo de las reparaciones. Según el ministro de Energía René Ortiz, una vez que se haga la recepción del estudio definitivo, éste pasaría a formar parte de los activos de SELEC y tras la declaratoria de utilidad pública se podría proceder con la monetización de la central más grande del país. Aclaró que la empresa que se haga cargo de la administración tendrá el estudio para realizar las correcciones necesarias. 7 de la mañana con 42 minutos, 7 con 42 minutos, saludamos a esta hora al doctor Augusto Tandazo, analista jurídico, constitucionalista, experto en materia petrolera. ¿Cómo está doctor Tandazo? Qué gusto saludarle, buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal, estamos con usted Alexis Moncayo y quien le habla, Lisenia Espinel, usted escuchó ya la introducción. Se ha pisado el acelerador en este intento de concesionar una de las obras emblemáticas que tiene el país como es Coca-Cola Sinclair y además de otros activos del Estado en esta intención de dejar vendiendo todo lo que se pueda en estos pocos meses que le quedan a la actual administración. ¿Cómo mira usted este proceso? Buenos días Alexis, buenos días Lisenia. Un gusto estar con ustedes en el cierre de año. Perdón. O sea, ya más no se puede esperar en el Ecuador. O sea, ya cuando uno cree que se llegó a tocar fondo, sucede que aparece otra cosa y la demás acá y la demás acá. O sea, ¿qué es la constitución? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué es la normativa jurídica de un país? Porque nos guste o no nos guste, tenemos que sujetarnos a la normativa. Entonces, bajo esto de primero, ¿qué quiere decir la palabra monetización de activos? No está en ninguna norma del Ecuador, monetización de activos. Pero tratemos de entender qué quiere decir. Monetización viene de la palabra moneda. ¿Qué quiere decir moneda? Que nos van a entregar unas monedas a cambio de llevarse el mayor proyecto hidroeléctrico del Ecuador, una empresa transnacional. Cuando en el hipotético caso, no con sentido de que usted diga, voy a abrir a la inversión privada, que venga pues inversión de riesgo, que se quede a construir, operar y transferir dentro de un X tiempo, en este caso, los proyectos, los bienes al Estado. Eso lo se llama normalmente un contrato, un BOT. Pero aquí el Estado hace el esfuerzo, el Estado se endeuda, el Estado construye para que venga una compañía y que opere la central. Pero ¿cuál es la gestión de la central? ¿Cuál es el objetivo? Que le den al gobierno un anticipo de la renta. O sea, ¿cuál ha sido prácticamente el pan de todos los días? Comernos la renta de los próximos años. Entonces es otro caso más. O sea, se buscan cualquier pretexto, si pudieran vender la plaza de independencia o concesionarla o lo que sea, con tal de recibir dinero, porque están quebrados. Están quebrados. Verónica Artola lo dijo con una claridad total, más o menos por unos cuatro o cinco meses de inicio del año. Dijo, la única salida que tiene la dolarización en el Ecuador es el endeudamiento externo. Y en este caso yo añadiría, es también el recibir plata anticipada de proyectos que le generan rentabilidad al Ecuador, pues, porque esto le merma rentas al Ecuador. Por eso están preparando a toda velocidad el tema del concesionamiento también de los campos petroleros y de las refinerías. Por eso el día de hoy anuncian que ya existe una valoración, una valoración de los activos de Petro Ecuador y Petro Amazonas, valoración que no tiene patas ni cabeza, porque solamente si tomamos en cuenta los campos petroleros, las reservas petroleras, que no se las puede titularizar desde luego, pero valen muchísimo más. O sea, eso no vale. O sea, solamente se está midiendo determinado tipo de cosas. Pero esto es parte de algo que yo lo he dicho en estos días. ¿Por qué en los monigotes de año y por qué en las redes sociales? Yo no soy muy hábil con las redes sociales en términos de diseño. Hay gente que es muy hábil. Pónganle la foto de Cristalina Giorgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, y pónganle la banda constitucional, pues, que diga mi poder en la constitución del Ecuador, pues, o mi poder en el Ecuador, ni siquiera en la constitución. Porque aquí, ¿quién manda es el Fondo Monetario Internacional? Es el que decide que el Estado tiene que vender sus activos, que tiene que privatizar el Banco Central, que tiene que dictar una ley, una precarización laboral para facilitar al sector privado la precarización laboral. O sea, estamos a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, que es el que gobierna. Usted, señor Moreno, ¿qué hace en Carondelete? Si usted no gobierna en el Ecuador, usted gobierna, aquí gobierna el Fondo Monetario, a través de gente que le colocaron las cámaras. Porque todos los ministros de las áreas estratégicas vienen de los medios, de los sectores y de los gremios privados. Ministro de Energía es presidente de la Ciudad de la Industria de la Agricultura del Ecuador. Ministro Richard Martínez es presidente del Comité Empresarial Ecuatorial y presidente de la Federación de Cámaras. Y todos, todos los que contrataron como asesores del Ministerio de Economía, Augusto de la Torre, autor, uno de los, de los, de los responsables del feriado bancario, asesorando al gobierno. O sea, este país... Alberto, Alberto, no se olvide de Alberto Dajig, doctor Tandazo. Pero es que la lista es interminable, por eso es lo que digo yo, y he dicho en estos días una cuestión, que a mí me repugna siendo una abstracción, una abstracción de a quienes señala y a quienes no señalan. O sea, ¿cómo le toman del pelo al país? Primero, ¿hay justicia en el Ecuador? No hay justicia en el Ecuador. No hay justicia, se tomaron a justicia de una manera descarada en el trujillato. Por eso yo les llamo trujillanos a todos los que fueron electos y de alguna manera tienen esa huella, los trujillanos. Se tomaron las cortes, las cortes de justicia de manera directa, la corte constitucional... Doctor Tandazo, la dolarización se sostiene con dólares en el mercado, con dólares circulando en nuestra economía. Y fíjese usted, yo quisiera también que nos ayude con su análisis abonando y recordando junto a Liceña lo que nos dijo ayer Pablo Dávalos. En diálogo en este espacio, Pablo Dávalos nos dijo que a este país, al fisco, los grandes grupos económicos, Banco del Pichincha, Grupo El Juri, Álvaro Novoa, Álvaro Novoa que quiere ser candidato a la presidencia tiene una deuda de 160 millones y que son los grupos económicos que más plata han ganado, son los que le deben al fisco. Entonces, ¿por qué no cobrarles a ellos las deudas que tienen con el Estado para tratar de recuperar en algo dinero y mantener ese dinero haciendo que la economía flote? ¿Por qué no se les cobra? Pero no solo eso, en el país hace falta todo lo que usted dice y lo que no dice. Por ejemplo, no solo cobrar, sino incluso controlar precios. Este es un país donde tenemos una superintendencia de control de poder del mercado que no controla precios. Por eso es que la canasta básica se desborda, porque no hay control de precios. Entonces, ¿cómo exigimos que se mantenga el salario mínimo totalmente sin moverse? Cuando no hay control de precios. Entonces, aquí, esto es el reino de la ley de la selva. A ver, lo voy a explicar en qué consiste. Cuando se suelta a los agentes económicos, que sean ellos los que fijen las reglas del mercado, eso es la esencia del modelo neoliberal. Entonces, sálvese quien pueda, porque ellos son los que ponen las reglas. Por ejemplo, con esas tasas de interés del Banco Central, tasas de interés activas que aprueba la Junta de Regulación Monetaria. Es brutal. ¿Cómo puede usted hacer una economía de emprendimiento con tasas del 19 al 28 por ciento? Es imposible. O sea, lo matan al Ecuador, pero lo han matado al Ecuador. O sea, pero viene una cantidad de cosas. Usted dice así, pero como el consuelo de los tontos o por último, el consuelo de las personas, pongámosle para no poner un adjetivo. Usted dice, pero por lo menos inauguraron esto, lo de aquí, lo demás, acá. Cuatro años de sequía total en inauguración de obra pública. Entonces, ¿qué se pasaron haciendo los cuatro años? Y paja, y paja, y paja, y paja, y circo, y circo, y circo, y el pan. ¿Qué se pasaron haciendo? ¿Qué se pasaron haciendo, doctor? Díganos usted, cuatro años. Se pasaron fortaleciendo un sistema, creando circo, persiguiendo a los que era y a los que no era. Por ejemplo, la placa que colocan en Garondelet. Haciendo una estrategia de qué es lo que dice esa placa. Pero viene el tema, el mismo caso, el caso Sobornos, que es el caso Arroz Verde, es el caso Lucas Majano, con el cual llegó al poder el presidente Moreno. ¿Dónde está el caso Lucas Majano, investigado? Y tienen ya la placa colocada por el juez León en Garondelet. ¿Dónde está la placa por todos los robos en pandemia que hicieron? ¿Dónde está la placa por Cintia Vicente? El reparto de los hospitales. Robos de los hospitales. La placa por la justicia que no ha caminado, que ha sido ciega, sorda y muda. No han querido abrir cuatro años, no han querido abrir una papers, no han querido abrir recorsa. Raúl de la Torre lo encontraron con plata de Petroecuador, de Coimas de Petroecuador en Estados Unidos. Y nunca se profundizó en ese tema. ¿Dónde están las otras placas? ¿Dónde está la placa? La placa que señale las violaciones constitucionales a plena luz del día de Julio César Trujillo. Porque violó la constitución a lo bruto. O sea, ya burdamente lo violó. Voy a poner un ejemplo. El poder que le dio el pueblo a través de la consulta popular, le dijo a Trujillo y al consejo de él, que pueden evaluar a las autoridades designadas por el consejo. ¿En qué artículo de la constitución dice que la corte constitucional es nombrada por el Consejo de Participación Ciudadana? Le evaluaron y los votaron a la calle. Y nos quedamos cinco meses y pico sin corte para que nadie pueda accionar la corte constitucional. Y después participaron, lo cual no podían hacer en la asignación de la actual corte. O sea, esto es una vergüenza. Y no evaluaron al contralor, doctor Tandazzo. Tenemos un contralor que está puesto allí porque hicieron, no por la evaluación. Y la acción de personal de Polit, Polit era, Polit era contralor porque lo destituye en en fecha posterior. Polit era contralor en funciones cuando le quita el nombramiento de contralor subrogante a Pablo Selly. Violan la ley a plena luz del día y lo posesionan a Selly porque Selly les garantizaba una persecución con un solo, con uno solo de los ojos, solamente viendo determinado tipo de cosas. Hay un tema que ustedes lo trataron temprano y que lo quiero tratar en cinco segundos. El caso a Sánchez. El caso a Sánchez la gente no lo ve como deben verlo. O sea, ¿cómo lo ven? Violación del derecho de asilo. No. Porque les guste o no les guste. A Sánchez era ecuatoriano a la fecha en que lo entregan. Y qué gobierno le dio la nacionalidad. Hay que recordar también qué gobierno le dio la nacionalidad a Sáenz. Claro, el gobierno. Este gobierno. Con María Fernández. Con María Fernández Pinoza. Pero el artículo 79 de la Constitución dice que no se podrá extraditar. 79 de la Constitución para que la gente lo pueda revisar. No se podrá extraditar a un ecuatoriano. Y que los ecuatorianos debemos ser juzgados con las leyes ecuatorianas. Le permitieron la entrada de Scott Landiara a la embajada de Londres. Eso es casi como decir, entren y violen a mi madre o entren o violen a mi hija. Violen las leyes del Ecuador, violen la Constitución. Han hecho lo que les da la regalada gana. Y entonces cuando uno ve todo esto, ve lo que pasó en pandemia. Yo les voy a dar una sola porque en estos días nos han dicho una cantidad de cosas. Nos han dicho una cantidad de cosas que es bueno recordarla. Y esto es importante. Nos dicen el día de ayer que tenemos que tener cuidado porque las UCI están a punto de colapsar. Les voy a dar una cifra del 24 de abril al 25 de agosto. Solamente de Quito. Por favor pongan atención en la cifra. Doscientas cincuenta y siete personas por el tema del COVID murieron en el domicilio. Treinta murieron en la vía pública. Y solo veintiún personas en los centros de salud. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que nunca tuvimos la protección de las UCI. Y ahora nos salen con el cuento de que tengamos cuidado porque podemos hacer colapsar las UCI. Las UCI nunca funcionaron. Por eso los mismos médicos y enfermeros decían nos lanzaron a una guerra sin armas. No tenían ni siquiera trajes de bioseguridad. La alcaldesa de Guayaquil violó a plena luz del día. El artículo ciento veinticuatro del Código Orgánico Integral Penal al dificultar las tareas humanitarias en el aeropuerto de Guayaquil. Y esto, esto consta en el decreto del mismo presidente Moreno cuando dice que irrumpieron en el aeropuerto. Por tanto, es prueba plena de que esto pasó. ¿Y dónde está la orden de prisión para, 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 para Cintia Viteri? Por el ciento cuatro del Código Orgánico. Con las pruebas ahí, ¿no? Con videos y fotografías como prueba. Como prueba. O sea, ¿dónde están presos los miembros del Consejo Nacional Electoral que desacataron la resolución del, la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral del 30 de octubre? En un desacato que es una violación a plena luz del día del doscientos ochenta y tres del, 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 del Código Orgánico Integral Penal. Aquí me voy a permitir con la venia de ustedes que explique una cosa muy rápidamente. Para Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Constitucional, hay un, del Tribunal Contencioso Electoral, hay un desacato. Quince de diciembre de este año. Quince de diciembre. Veinte de diciembre, Tribunal Contencioso Electoral envía a la Fiscalía el tema de la, de la, del incumplimiento del Consejo Nacional Electoral. Con la votación de todos los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, menos el voto de Patricia Huaycha. ¿Y qué es lo que consta en la, de diciembre, del juez Joaquín Viteri, un tipo peligrosísimo? Porque con esta sentencia lo que hace es evitar prácticamente, enlodar el tema, para que no entre en la, no entre en la candidatura de, de, de Álvaro Novoa. Dice, este juzgador, en la parte de la sentencia que dicta el veinte de diciembre, estima que el Consejo Nacional Electoral no ha incurrido en incumplimiento de la sentencia expedida el treinta de octubre del dos mil veinte. Y entonces viene el tema, si no ha incumplido, ¿por qué votaste tú también a favor de que esto vaya al Tribunal Contencioso Electoral, que vaya a la Fiscalía para que se investigue como un delito? Porque el delito del doscientos ochenta y tres se deriva del incumplimiento, en este caso de una sentencia, del incumplimiento de una orden legítima. O sea, ¿en qué país vivimos? O sea, ¿qué pasó en estos últimos días en el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué pasó para que de pronto comenzaron a mirar las cosas de otra manera para facilitar todos los actos en función de una candidatura, que es la candidatura, la candidatura de Lazo? O sea, ¿no pueden meterle la mano de una manera tan descarada? Y una cosa que ni siquiera respetan, que es lo siguiente. La Constitución y la ley establece que en el año electoral no se pueden hacer reformas legales. Si no se pueden hacer reformas legales en la base jurídica, ¿cómo es que el Consejo Nacional Electoral se pasó todo el año dictando reformas y reglamentos nuevos y una cantidad de cosas? Con lo cual van cambiando la esencia y el contenido de cómo se va a manejar un proceso electoral. O sea, ¿en qué país vivimos? Que tenemos que cuidarnos del que cuenta los votos. Porque esto que pasa con Álvaro Novoa, de quien yo no tengo ningún tipo de interés en que sea candidato. Pero esto que pasa lo podemos ver en el próximo comisio electoral, pues. Si no es un caso tan elemental, que dictan una sentencia y no la quieren cumplir. Fíjese que el 5 de noviembre el Consejo Nacional, el 30 de octubre, dicta la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. 5 de noviembre el Consejo... A ver, repito. 30 de octubre el Tribunal Contencioso Electoral dicta la sentencia que habilita fuerza al partido Justicia Social, al movimiento Justicia Social. 5 de noviembre el Consejo Nacional Electoral le comunica a Justicia Social que pueden hacer sus elecciones primarias. 7 de noviembre le presentan la candidatura en Novoa. Y el 8 de noviembre arde Troya porque el Partido Social Cristiano y Creo impugnan esa candidatura. Y el 11 de noviembre dan retro el Consejo Nacional Electoral y ya no tiene derecho a Justicia Social. Solamente a completar ciertos candidatos, pero no a volver a colocar nuevos candidatos. Que lo prevé el artículo 11 del Reglamento para la Democracia, que en caso de renuncia, en este caso de Mauricio Correa, pueda ir un candidato alterno. O sea, este país manosea la ley... Oiga, doctor, usted me ha hecho acuerdo a una frase de Joseph Stalin que dice que no importa quién vote, sino quién cuenta los votos. Y en este país lo entendieron perfectamente bien. Por eso es que el trujizato, entre una de las tantas cosas ilegales e inconstitucionales que hizo, fue en contra de lo que dice precisamente la Carta Magna, poner a los integrantes de partidos y organizaciones políticas a controlar el proceso electoral. Por eso está la señora Tamahín, que fue legisladora del Pachacuti. Por eso está el ingeniero Cabrera del Partido Social Cristiano. Enrique Pita, de Creo, y la señora Cero, de Alianza País. Yo quería preguntarle y pedirle un comentario también, porque usted hace un momento en la apertura de la entrevista decía que han pasado cuatro años montando shows, montando circo, montando también mentiras. Y se me vino a la mente un episodio en el cual usted desarmó y le hizo toser a una de las periodistas referentes de los medios públicos actualmente del gobierno del presidente Moreno, hablando sobre el informe de supuesta corrupción de la ONU a los proyectos estratégicos. Y yo quería hablarle de otro caso sobre el cual nosotros empezamos haciendo el comentario en este espacio la mañana de hoy, que es el de la famosa deuda del Estado. Cuando empezó el gobierno de Moreno, el contralor Selly y un concilio de sabios de la economía se juntaron y le dijeron al país que Correa le había dejado sobreendeudado al Ecuador por encima del 60% del Producto Interno Bruto. Resulta que recién ahora, recién ahora y después de que el gobierno de Moreno se ha endeudado con todo el mundo, estamos en el 62% con una deuda de 60 mil millones y pico. Eso quiere decir que mintieron hace tres años. Es decir que lo de la deuda fue otra de las tantas mentiras del gobierno y que fue repetida por los medios de comunicación. Verá, verá, Alexis, si en algo hay que tener cuidado es en la información que difunden los medios de comunicación y que difunden también los determinados analistas, especialmente en materia económica. Manipulan cifras para hacer sobredimensionar cierto tipo de cosas y subdimensionar otras. Lo cierto es que este gobierno no tiene cara para hablar de endeudamiento porque mire usted 24 de mayo del 2017 se posesionó y el 31 de mayo del 2017 contrató dos créditos, dos créditos con la misma China que tanto criticaban, con la misma China a una tasa de interés del 9.62% cuando en la campaña decía que iba a contratar deuda barata para sustituir de deuda cara. O sea, luego ha venido caminando el tiempo y están en el tema de prevender petróleo hasta el dos mil veintiocho. O sea, incluso petróleo que no tenemos, lo cual es ya ridículo, porque usted tiene que decir a ver cuánto es el estimado de producción. No hay petróleo para llegar al dos mil veintiocho con esas ventas preanticipadas y sin embargo lo hacen. Pero usted usted citó el tema del PNUD. Qué bueno que lo citó ese tema. Verá, le voy a explicar en pocas palabras. El PNUD nunca contrató a estas tres empresas que hicieron la auditoría de cinco proyectos emblemáticos. No contrató, pero el titular de los medios era informe de auditoría de las Naciones Unidas. ¿Cuál Naciones Unidas? Naciones Unidas no hizo nada. Yo tengo por escrito que se conoció a no esperar que ellos no hicieron la auditoría. Pero independientemente de eso, los informes de auditoría de los cinco proyectos emblemáticos se entregaron el ocho de diciembre del dos mil dieciocho. Dieciocho. Mire, Alexis y Eliseña. Dieciocho. Ha pasado más de dos años porque estamos veintinueve, treinta de diciembre del dos mil veinte. Entonces uno dice, a ver, esto que fue un show para todos los días, esos informes de auditoría hechos al apuro, pero en todo caso ahí estaban los informes de auditoría que tenían no solamente un diagnóstico, pues tenían unas conclusiones y unas recomendaciones. Entonces viene la pregunta de las recomendaciones que constan, ¿qué hacer con cada uno de esos proyectos? ¿Qué han hecho? Nada. Nada. Entonces, ¿para qué sirvió el informe de las auditorías? Si yo fuera contralor, aparte de establecer responsabilidades penales por no haber hecho nada, porque es por omisión. También los gloso por los contratos, ¿para qué gastaron pues esa cantidad de millones de dólares en esas auditorías? Si nunca hicieron nada, pues, por ejemplo, ¿qué recomendaba en el tema de las minerías esmeraldas? ¿Qué recomendaba en el tema del aromo? ¿Qué recomendaba en el tema del poliducto? No decía, pues, que dejen votado como han dejado votado prácticamente todos estos proyectos. No decía eso, no decía, tienen que hacer esto, esto, esto y lo demás acá. ¿Qué han hecho? Pero en medio de todo esto hay una cosa que me resiente y que me 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 arde en lo más íntimo. ¿Por qué? Porque yo soy de una época en que salíamos a las calles a luchar la Universidad Central. Adelante, adelante, Universidad Central, Central en el tiempo, el espacio, tu nombre sonará luchando contra todas las injusticias, todos los gobiernos empobrecedores y etcéce cosas. Y de pronto la Universidad Central está contratada por este gobierno en los últimos días de este año por el Ministerio de Energía para que haga una auditoría de talento humano a Petro Ecuador y a Petro Amazonas para votar el 30 por ciento de trabajadores. La Universidad Central por 590 mil dólares que les van a pagar siendo verdugos de la salida de más o menos tres mil y pico de trabajadores que van a votar. Y luego acaban de en estos días acordar con el Consejo Nacional Electoral que le van a dar asesoría al Consejo de Diana Tamahín para que la Facultad de Jurisprudencia le dé asesoría en los reglamentos. Cuando los que están en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central en este momento manejando esa facultad son gente vinculada a la derecha política del Ecuador. Entonces, ¿en dónde quedó esa universidad? ¿Y dónde están los estudiantes? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Chateando? ¿Qué están haciendo? ¿Qué no salen a protestar? Entonces, estamos en un Ecuador vivo, un Ecuador que entienda lo que está pasando en el Ecuador, en donde la gente se le confundieron los papeles que tiene que cumplir. Entonces, todo esto, todo esto lo va complicando a este Ecuador inentendible, a este Ecuador que debería estar en otro nivel. Y encima de todo esto tenemos una campaña electoral que ya prácticamente está desembolsada, donde comienzan las mentiras, más o menos un concurso de quién miente más. Perdón que le corte ahí un ratito, doctor Tandas. Yo le quisiera hacer una interrogante, doctor Tandas, un poco para retomar el tema con el que empezamos. Hablábamos de que se está pisando el acelerador para buscar privatizar o vender, o como se lo interprete, varios activos del Estado. Les falta casi cinco meses para terminar la gestión, cuatro meses, 24 días, si no estoy mal. ¿Usted cree que lo van a lograr? ¿Cree que se van a lograr concesionar Coca-Cola Sinclair, las refinerías Esmeraldas, el Banco del Pacífico, CNT, entre otros activos del Estado que se buscan vender o concesionar o privatizar, como se lea? ¿Usted cree que lo van a lograr? A ver, yo creo que no tienen escrúpulos para llegar allá. O sea, ellos no tienen el menor pudor. O sea, el Ministerio de Energía por lo menos está caminando a pasos acelerados. En el tema de importación de combustibles, en el tema de la entrega de las minerías Esmeraldas, todo lo cual es inconstitucional. Inconstitucional, porque aquí cabe una explicación constitucional. El manejo de sectores estratégicos y del servicio público es un monopolio del Estado. Esto se llama en derecho, monopolio de iure, monopolio de derecho. Y solo por excepción, por excepción, puede, por algún tipo de causa, entregarse el gestionamiento de un sector al sector privado. Pero aquí quieren convertir la norma de excepción en una regla y eliminar empresas, entregar los sectores estratégicos al sector privado transnacional, que no es más que una aspiradora. Yo así lo pongo para que la gente me entienda. Cuando la gente dice que venga inversión privada internacional, viene y es una aspiradora que viene y succiona el plusvalor de la economía y se lleva las utilidades y la renta. ¿Acaso que acaso que vienen a ser filantropía? Pero aquí viene un tema que la gente no lo ve y quisiera que los candidatos lo analicen. 3.39 de la Constitución. ¿Qué dice el 3.39 de la Constitución? Que hay que privilegiar la inversión nacional a la extranjera. Y que la inversión extranjera es complementaria de la inversión nacional. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Todo es prioritario que vengan de afuera a llevarse el santo y la limosna. Entonces, toda la inversión de años y años, como el tema de la CNT, que es una maravilla de empresa en términos de infraestructura y de derechos, que se la quieran llevar, que se quieran llevar, porque ese es el tema también que repugna. O sea, vamos a poner un ejemplo que viene un país, un gobierno y dice yo quiero que venga inversión extranjera al sector privado de producción. Perfecto, que venga, pero que venga a poner las barbas en remojo. ¿En dónde? En los campos prospectivos, donde no hay reservas probadas, que vengan al sur oriente, pero no que vengan a quedarse los mejores. No, donde ya está todo montado. Y donde están, no solo montado, porque en todo está montado, pero donde hay la mejor infraestructura. Por ejemplo, Sacha, Sacha es una, es una joya, no solo por lo que produce, sino por las facilidades petroleras que tiene. Entonces, lo primero que quieren es Sacha. O sea, ven, o sea, ven, pero que hace algún esfuerzo, pues, pero no vengas a llevarte todo lo mejor, pues. Es más o menos este ejemplo. Es como que alguien dice quiero que me asciende doctor Tandazo o fulano de tal me asciende su casa y por falta de plata dice ok, venga, le asciende unos cuartitos. Ah, no, es que yo quiero el máster. O sea, el dormitorio central con mujer incluida. O sea, qué pasó, pues? O sea, sí, que aquí se tiene que llevar todo. ¿Por qué quieren rifar CNT tomando en cuenta de que es una empresa pública que sí es rentable, doctor? Porque yo entendería en el caso de Tame o en el caso, qué sé yo, de Correos del Ecuador y tal, que generaban, según ellos, pérdidas. Pero CNT, que tiene una altísima rentabilidad. ¿Por qué? Por eso mismo, por eso mismo, por eso, porque quieren llevarse la carne. Pero mire usted cómo trabaja este gobierno. El exgerente de apellido Romero Darwin, me parece que se llama, de la CNT, sacó unas cifras hermosas sobre lo que era la CNT. Donde se ve que la CNT es la joya en el mercado de la telefonía, especialmente la telefonía fija y de internet y una cantidad de cosas. Cuando sacó esa información, ¿sabe cuánto duró Darwin Romero de gerente de la CNT? No duró ni 24 horas, le mandaron a pedir la renuncia y pusieron una señora que a la semana ya dijo que la CNT estaba en una situación calamitosa. O sea, pintar las cosas como de crisis para poder vender la gallina como que estuviera enferma cuando la gallina está sana. Entonces, todo es business, más business, más business. Mire, un tema que es grave, gravísimo. El Ecuador tiene gas natural para 17 años. De acuerdo al balance energético que acaba de publicar el gobierno. O sea, no estoy hablando de información solo mía, del balance energético del gobierno para 17 años. Y viene el apuro para aprobar una empresa que se quede de aquí de por vida por lo menos unos 20 años importando gas natural, dándoles el monopolio de la importación. Y viene la pregunta, ¿quiénes están tras esa empresa? Primero, que eso no conviene al país. Y segundo, ¿cuáles ministros de este gobierno de Moreno están tras esa empresa? Entonces, ¿qué pasa? Que esto es tierra de nadie donde tienen que venir a hacer business y negocios todos los días. ¿Quiénes son los que están detrás, doctor? Ex-ministros de este gobierno, ministros de energía de este gobierno. Entonces, ya nos hemos acostumbrado a esto desde la época de Bernardo Tobar Carrion, que fue el que dijo que no podía el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construir oleoducto Cruz Pesados porque no tenía personería jurídica. Lo cual era una estupidez jurídica decirlo. Porque el Cuerpo de Ingenieros había contratado como 400 contratos con el Estado y luego siguió contratando. Y solo para Bernardo Tobar no tenía personería jurídica. Al poco tiempo de que ya le entregaron el contrato de concesión o delegación a OCP, el presidente de OCP limitada era Bernardo Tobar Carrion. ¿Qué pasa, pues? Usted hace un momento se refería al caso específico de la Universidad Central. Y yo sí quiero que usted profundice un poco en el análisis de la tibieza de la comunidad académica y universitaria en este país. Porque digo, en el caso de los medios está más que develado cuáles eran los intereses. Ayer en este medio de comunicación se le invitó a un debate al señor Cleber Chica, presidente de AER, que le entregó una placa al presidente Moreno la semana pasada. No tuvo respuestas de las preguntas que le planteaban nuestros compañeros Andrés Durán y Carla Coronel, preguntándoles sobre lo que estaba detrás de esta entrega de frecuencias en medio de un proceso electoral, también tomando en cuenta de la cantidad de compromisos que los medios de comunicación privados han tenido con el gobierno actual para llevar adelante todo este bloqueo y este cerco mediático por el cual, por ejemplo, a usted no le invitan a los otros medios, ¿no es cierto? Los medios están comprados, están callados, pero ¿qué pasa con las universidades? Porque las universidades, los centros académicos, son centros de pensamiento y también se han quedado casados. ¿Dónde están los decanos de las facultades de jurisprudencia, colegas del doctor Tandazo, que no critican la herencia nefasta del Trujizato, las violaciones flagrantes a la constitución del Trujizato? ¿Dónde están los colegas del doctor Tandazo, que no cuestionan la actuación de los analistas constitucionalistas que han defendido las impugnaciones traídas de los cabezos de estas candidaturas electorales? ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué pasa con las escuelas de comunicación, que también se han quedado casadas ante las mentiras del gobierno, las fake news, que han sido además promovidas desde lo oficial? ¿Qué pasa con la academia, doctor Tandazo? A ver, primera cosa, rápidamente. El rector de la central, Fernando Sempertegui, lo condecoró al presidente Moreno. Una universidad central condecorando a un presidente, sabiendo y ya teniendo los antecedentes de cómo venía manejando el tema de la cosa pública. Y fue y lo condecoró por las santas, perdóneme la palabra grosera, las santas alberjas. Lo condecoró. Luego se prestó la noche del 13 de octubre del 2019 y asomó en esa famosa reunión que nunca la debemos olvidar, donde fueron a prácticamente a callar la protesta popular y a desinflar la protesta popular con la negociación que hizo con ahí Pachacuti con el gobierno. Y ahí estuvo el rector de la central esa noche. Ahí estuvo. Luego de eso vienen estas firmas que hacen. Entonces, ¿dónde está la central? ¿Dónde está la central que haya liderado la pelea por las rentas de las universidades? Porque la Corte Constitucional muy hábilmente suspendió por la forma un tiempito el tema de lo que le metieron la mano a las rentas de las universidades. Y después ratificaron que está bien. Y nadie quiso salir a pelear por sus rentas y por sus intereses. La universidad está en crisis. Usted citaba al comienzo cuánto le deben una cantidad de empresarios al Estado. ¿Cuánto le deben las universidades privadas al Estado? También. Le deben cantidades millonarias en dólares y muchas de ellas tienen los dineros en paraísos fiscales. ¿Y qué pasa en el Ecuador? Pero viene el tema de Clever Chica, que lo voy a decir de esta manera. Estamos 30 de diciembre. Hace una semana más o menos vino esto de la placa que le dio al presidente Moreno. ¿Cuándo se dictó la ley de comunicación? ¿Y qué era lo que iba a facilitar, entre comillas, la ley de comunicación? Una redistribución de frecuencias. Perfecto. Estamos 30 de diciembre del 2020. ¿Por qué se ha demorado tanto de entregar? Para tenerlos cogidos de aquí o de alguna parte de más abajo a determinados medios de comunicación y decirles no te entrego las frecuencias para que calles, para que no digas nada, para que te quedes en silencio frente a tanto atropello. Y por último, ni siquiera entregaron todas las frecuencias, sino cierta parte de las frecuencias para el resto tenerlo todavía en capilla. O sea, y no tienen la dignidad. Un presidente que suscribió la declaración de Chapultepec sobre libertad de expresión y que han destruido la libertad de expresión, que clausuró la radio en la que estamos haciendo la entrevista. ¿Por qué? Por difundir lo que estaba pasando en el Ecuador en las protestas. Entonces, hemos vivido el peor gobierno, pero a ver, yo pensaría que no nos debería llamar la atención. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy muy directo en las cosas que digo. Que el presidente actual hubiera sido Jaime Nebot Zadi. Perfecto. Todo lo que ha pasado estaba dentro del libreto. O Guillermo Lazo Mendoza estaba dentro del libreto. No teníamos que rasgarnos las vestiduras. Sí cuestionar, pero estaba dentro del libreto. Pero que esto lo haga quien llegó con la votación popular de un programa de gobierno que decía, por ejemplo, no a los paquetazos, no a las privatizaciones, no a los despidos intempestivos y que violó todo lo que dijo ese programa de gobierno. Yo le ponía un ejemplo de estos a un medio de comunicación. Ustedes se imaginan si Joe Biden, que va a posesionarse en los próximos del 20 de enero en la presidencia de los Estados Unidos, comienza a integrar su gabinete con republicanos. ¿Qué pasaría en Estados Unidos? Lo declaran loco, dicen, se alocó. O sea, llegan al poder y al otro día el poder político le entregan la ruptura de los 25, que estuvo con Lazo. Y el poder económico le entregan a las cámaras, que estuvieron con Lazo. Entonces uno dice, ¿qué es esto? Tiene que haber una cindéresis entre lo ideológico, lo programático, los votos. No puedes entrar con una votación y el otro día mirarte como tripa, como dice el pueblo. Entonces son cuatro años que son insostenibles, porque es el monumento a la traición. Es el monumento a la traición a todo lo que él dijo que iba a hacer. Por ejemplo, en el tema de refinerías, ¿en qué momento en el programa de gobierno dice lo que está haciendo este momento? Más bien iba a crear empleo, iba a crear una cantidad de cosas. Ley de precarización laboral, ley de apoyo humanitario más llamada para precarizar la relación laboral, para votar a la calle a la gente. O sea, todo, mire esta huella, saca una foto donde casi hace llorar a unos pocos ingenuos. Con el famoso caso de esta, no me acuerdo el apellido, Paola, esta niña. Paola Guzmán Alvarracín. Ya, y la foto, y solidarizándose allí, y el ministro le saluda a pocas sillas también. Nos solidarizamos el Estado, pedimos disculpas. ¿Y por qué no pides disculpas por los once muertos de octubre del dos mil diecinueve? ¿Qué pasó con el gobierno del Perú, el anterior al actual? Lo votaron por dos muertos que hubieron en las protestas, dos. Aquí hubieron once muertos, hubieron mil setenta y dos heridos. Y muchos de manera intencionada, porque cuando le lanzan una bomba lacrimógena en los ojos y no la lanzan al aire, es porque pretenden con ese proyectil hacer daño. Y hubieron mil trescientos ochenta y dos personas que fueron detenidas arbitrariamente, como lo dicen los informes de la ONU, el informe de Bachelet y el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y dónde? ¿Dónde está el perdón que pidieron, pues? O sea, ¿qué creen que somos giles? No pasó absolutamente nada. Y hubo la muerte de los estadístas integrantes del equipo de Diario El Comercio, también en la crisis de seguridad en la frontera, en la frontera con Colombia, doctor. Alexis, en ese tema yo acabé de publicar en las redes sociales, en el Facebook, no en el Twitter, porque no tengo habilidad para subir allá determinados videos. Publiqué nuevamente, para que no se olviden, la grabación de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la audiencia, donde delante de las autoridades del Ecuador y de Colombia, las autoridades de Colombia le demuestran a los que estaban ahí sentados por parte del Ecuador y obviamente a las autoridades de la Organización de Derechos Humanos de la OEA, le demuestran y le dicen, señor, no mientan, no mientan. Aquí no se trataba de un tema, de un tema de un secuestro per se. Era para canjearlo con determinados guerrilleros que fueron apresados en el Ecuador. Y Lenin Moreno cerró los oídos, se tapó los oídos y no quiso saber. Por lo tanto, sea culpable o no sea culpable. Aquí en el Ecuador nadie habla con propiedad y le dice, señor Moreno, por lo menos dígale al Ecuador y a los familiares del diario El Comercio que él no quiso negociar con la vida para que entreguen la vida de esos periodistas. Así fue, doctor. Y eso lo callan. Queremos agradecer muchísimo, nos hemos extendido bastante con ustedes. Queríamos conversar desde hace algunos días atrás, que se nos quedó corto el tiempo. Le queremos nuevamente agradecer por siempre la cordialidad y la caballerosidad con la que acepta nuestras invitaciones. Estaremos también invitándole a ella en el 21 para nuevamente volver a seguir conversando sobre los temas de coyuntura, los temas vinculados a la energía, al petróleo, a la economía, a la justicia que usted muy bien los maneja. Muchísimas gracias y le deseamos un feliz año nuevo. Fuerte abrazo. Ojalá tengamos un feliz año y mejores días. Pero los mejores días, Alexis y Lisenia, vendrán si el pueblo deja de implorar de rodillas que se le concedan sus derechos irrenunciables. Serán cuando el pueblo decida poner un basta a todo tipo de atropello que hemos venido resistiendo. Entonces, son días difíciles en donde el pueblo tiene que sacar fuerzas de donde sea, porque se está construyendo hoy el futuro. Entonces... Muchas gracias, Doc. Gracias, Alexis. Gracias, Lisenia. Que sea todo lo mejor. Fuerte abrazo. Buen 21. Buen año, doctor. Muy amable. Muchas gracias. 8 con 23 minutos. Alexis, sin duda siempre es muy interesante, muy didáctico escucharle al doctor Augusto Tandazo. Le deseamos desde acá un feliz año. 8 con 23 minutos. Tiempo de una pequeñísima pausa. Regresamos para analizar desde el punto de vista político este 2020 que se va agotando. Vamos.